¿Usted sabe cuántas veces estuve enamorado? Sí, una. De usted. Siempre te salí con la tuya. No, todavía no. Me saldré con la mía cuando usted esté conmigo. Solo me casaría por amor. ¿Usted no quiere casarse por amor? ¿Eso también se lo come? Eso lo ponemos en el dedo para pedir un matrimonio. Sus ojos son muy transparentes, lo dicen todo. Ah, sí. ¿Piensa en mí? No soy atrevido. Nosotros sabemos que no es buena idea seguir viéndonos. Lo que es una pésima idea es que dejemos de vernos. Le voy a venir, le voy a hablar a través de la reja si es necesario. ¿Es el que no puede alejarse? ¿Soy yo? ¿Se necesita? A usted. A usted. Que te juro que esta vez voy a cuidar. No me diga así. ¿Se necesita en el hogar a Omar? ¿Es así el dicho? Aunque le encierre no van a poder separarnos. Usted es como una anciana. Apareció para ayudarme. Si usted me dice que sí, nos casamos. ¿Y con esto piden matrimonio en los españoles? Qué raros que son. Somos buenos juntos, Lucía.